Limpiamos la ventana, pero para limpiar la ventana tenemos que mover nuestro culo así. Limpiando la ventana es hacer este movimiento muy sexy. Y ahí vamos a hacer así todos. Adelante, vamos. Ahí hacemos atrás y adelante hacemos una bola. Ahí vamos todos hacia la derecha. Entonces vamos a hacer derecha y izquierda. Adelante, adelante y atrás. Una vez más.